Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Azur Lane y el día de hoy continuamos gastando cubitos, esto no para, siguen llegando personajes super lindos, así que es verdad, vamos a entrar al apartado de gacha, sí que es verdad que todas las del banner no me terminan de convencer, por lo tanto, hoy solo vengo 100% a por Vitorio Veneto, que no sé si lo digo bien, y por Aquila, ¿vale? Vale, ya estuve jugando el evento, sé que Duca la puedo comprar con los dineritos del evento, no sé cómo se dice, bueno, con las medallas, las cosas estas del evento, así que tampoco tengo mucho problema si no me llega a salir el día de hoy, y de las 3 elites no me interesa ninguna, ¿vale? Así que si no salen tampoco me voy a preocupar, ¿vale? Vengo a por Vitorio Veneto y por Aquila que están muy pero que muy bonitas, ¿vale? Dicho esto, ya conseguí un par de tickets, tengo un par de cubitos que pues obviamente he estado jugando bastante, así que vamos a ver si es posible y las podemos conseguir, ¿vale? Son solo dos, son solo dos SRs, así que por favor lo pido, Dios del Gat, se lo pido de todo corazón, necesito que me las des aquí a la primera para no gastar más, ¿vale? Es que literalmente me llegan a salir ahora mismo y no gasto absolutamente nada más, ¿vale? Así que es verdad que también por ciertas puntuaciones que se adquieren jugando el evento dan otra carta gratuita que tampoco he llegado, creo que me faltan como dos o tres niveles para conseguirla, así que bueno, ya me cago en Dios, mira que lo dije, mira que lo dije, no me interesan las elites o las demás que están dentro del banner y aún así va y me sale esta chiquitilla, bueno, ya os digo, nueva no le hago un feo porque me sirve por coleccionismo, pero tampoco me hace mucha ilusión tenerla, así que por el momento tampoco es que me alegre mucho, ¿vale? Por favor, necesito, SR es el día de hoy Ey, ey, amigo mío, espera, 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 esta no está en la portada del banner, pero me gusta muchísimo su diseño, me parece preciosa, caga, bueno, sí que es verdad que el nombre suena un poquito raro, ¿vale? Pero, ey, nueva SR, muy contento, muy feliz, he estado mirando que la lista exacto se me está llenando últimamente, por lo tanto, hoy puede que me pase mucho esto, así que haré cortes o algo por el estilo, ¿vale? Bien, solo nos quedaba uno, así que voy a terminarlo, ya os digo, me van a disculpar, pero bueno, es que me he gastado los diamanticos que he ido consiguiendo en skins y no he ampliado lo de la lista de personajes y claro, ahora se siente, ¿vale? Ahora es el impacto, entonces, bueno, segunda multisumón del día de hoy, por favor, Dios del ganchalo, pide tu corazón, comenzamos muy bien porque realmente hemos comenzado muy bien, una nueva elite, que tampoco quería, pero bueno, es una nueva elite, y aparte de eso, una nueva SR que está muy, pero que muy linda. El nombre, vuelvo a repetirlo, es algo gracioso, porque lo es, ¿vale? No lo voy a repetir, pero lo es. Uy, se está demorando mucho, pensé que me iba a dar alguna nueva, pero bueno. Siguiente, ¿de verdad, juego? ¿De verdad me estás haciendo esto? Mira que siempre te cuesta un montón darme cualquier carta del bendito banner y hoy te la estás marcando, pero joder, dame las SRs, por favor, te lo pido. Vamos a bloquearlo, obviamente, porque me renta por coleccionismo, pero por favor, te lo pido. No me lo estoy creyendo, no quiero gastar tantos cubitos, ¿eh? Es que quiero ahorrar. Oh, no me lo estoy creyendo, de verdad, qué mala onda, qué mala onda, ¿por qué tienen que salir las enanas? No quiero las enanas, quiero, quiero esa cosa preciosa de Benito, que espero que el nombre, el nombre es muy masculino, ¿sabes? A ver, no tengo ni idea, pero yo que sé. Quiero esa preciosa portada de banner, por favor, lo pido, ¿eh? Finalizamos todos, creo que después de esto tengo que volver a ir a limpiar, ¿vale? Pero bueno, mientras, mientras se pueda, nosotros lo intentamos. Ostras, pensé que era nueva, no, no, no recordaba que la tuviese, pero bueno, no le hago un juego tampoco, ¿vale? Si ya le he levelado o algo, se lo puedo dar como dupe, así que me viene bastante bien. SR, de pronto te estás demorando. No me jodas. Juego, de verdad, ¿me quieres dar una SR del banner? Oye, me estás trolleando, me está, hoy me estoy sintiendo muy ofendido. ¿Qué te pasa, juego? Tú nunca eres así. Tú eres más agradable, más bonito, más chévere, ¿sabes? Bueno, otra vez a expandir, ahorita vuelvo, ¿vale? Y volvemos por aquí, nos quedan dos, así que le damos finalizar todo. Y continuamos, por favor, que estos dos sean las dos SRs que me hacen falta del banner. No me lo puedo creer. Es que de verdad, juego, ¿qué te pasa conmigo, wey? Si tú eres, tú eres todo chévere, de verdad que sí. ¿Qué haces dándome la única gratuita que puedo conseguir en el evento? De verdad, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? Bueno, la voy a guardar porque, realmente, pues le va a poder conseguir mínimo uno o dos dupes del evento. Pero no me lo puedo creer. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! La única SR que no quería, y las élites que tampoco me agradan mucho, y es lo único que me estás ofreciendo, juego, el día de hoy. En serio, voy a tener que seguir gastando benditos cubitos que son súper fáciles de conseguir. A ver, lo más difícil, vamos a ser sinceros, es el dinero. El dinero es muy asqueroso de conseguir, ¿sabes? Porque tienes que jugar un montón. Los cubitos te los dan a cada rato. Pero yo qué sé, por favor, lo pido, ¿eh? Por favor, lo pido. ¡Nada! 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 No quiero saber ni cómo te llamas. De verdad, qué pesadilla. ¡Bien! ¡Oh, sí, perfecto! Me confundí. Me confundí con la otra, porque yo no me lo puedo creer que me había vuelto a salir. Eh, Veneto. Muy bonita. Perfecta. Increíble. Maravillosa. Espero que tenga skins increíbles. Bueno, se me había olvidado que hablan cuando las sumoneas. Disculparme, disculparme, porque estuve hablando todo el tiempo. Y creo que no han escuchado, entonces, literalmente, ninguna persona. Disculparme. Igualmente, yo alcanzé a escuchar un poquitillo. Y la voz es muy linda, ¿vale? Eh, me falta una. Por favor, lo pido. Me falta una. Y no pido nada más, ¿eh? No pido absolutamente nada más. Me falta la otra chiquitilla. ¡Ey, ey, 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 ey! Has cambiado totalmente el juego. ¿Qué te ha pasado? Yo te lo agradezco, ¿eh? Yo te lo agradezco, porque realmente esto a mí me viene sensacional. Porque está muy linda. Y si me das dos dupes, mejor que mejor. Eh, voy a dos veces en la misma multi. Es que esto es maravilloso, pero sí que es verdad que me falta Aquila. Y Aquila está muy bonita también, ¿vale? Entonces, si me es posible y me la regalas, sería muy bonito. Voy a limpiar rápidamente. Eh, mira, puedo entrenar a esta directamente de una vez, ¿no? A ver, tampoco es que le vaya a mejorar muchísimo. No, ya tengo muchas moradas acumuladas. ¿Qué hago? Esta la voy a sacar, lo siento mucho. Las enanas... Buah, es que me voy a demorar en... Buah, esto yo no sé si debería hacerlo. Por favor, que nadie me mate, ¿eh? Es para abrir un poquillo más la lista de personajes, ¿vale? Buah, por favor, que nadie me mate. Espero, espero. Es que seguramente alguien me va a decir algo, lo siento mucho. Hay que hacerlo. A tomar por culo las enanas estas, ¿sabes? No me importan las enanas. Yo quiero... Yo quiero a las que yo quiero, ¿vale? Aquila, por favor, te lo pido de todo corazón. Te necesito en mi cuenta, ¿eh? Estás muy bonita. Y por favor, no me hagas gastar más cubitos. Te lo pido de todo corazón, ¿eh? Por favor, te lo pido de todo corazón. Venga, yo sé que puedes, yo sé que puedes. Bueno, te está costando, pero yo sé que puedes. Yo sé que puedes, jueguito. Por favor, te lo pido. Siguiente. Ay, Dios mío. Siguiente. No me hables, no me hables. Porque ahora, de verdad, me das unas multis tan increíbles. Muchísimas gracias. Iba a decir algo súper horrible referente al juego. Y menos mal, no lo he terminado de decir porque me la has dado. No sé si alcanzan a escuchar la voz, ¿eh? Yo cierro mi pico para que alcancen a escuchar. Pero si no alcanzan a escuchar, ya lo digo yo. La voz también es tremenda. Es deliciosa, podríamos decirlo hasta cierto punto. Así que, realmente, muy contento. Muy contento. Ya no tiro más, ¿eh? Ya literalmente no tiro más. Es que yo digo, me hace falta una élite. Pero si me siguen dando tickets gratis mientras voy jugando los siguientes niveles del evento que me hacen falta. Pues mira, si va saliendo por coleccionismo, perfecto. Pero es que las enanas no las quería para nada y las conseguí con dupe. Así que es verdad que dupe lo he vendido, lo siento mucho. Bueno, no lo he vendido. Bueno, sí lo he vendido. Lo he utilizado para entrenar, así que no está nada mal. Pero ya os digo, vamos a mirar rápidamente las skins de estas. Espera, espera, yo quiero ver primero esta. No tiene skins. Me cago en Dios, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué esta dama tan hermosa no tiene skins? De verdad, juego. Haces unas cosas tan increíbles y otras la embarras tanto que ya no te entiendo. Ya no te entiendo. Bueno, primero que todo, la gratuita del evento. ¿Qué skin tienes, amiga mía? ¡Ostras! Pensé, voy a ser muy sincero, pensé que iba a ser feísima. Pensé que iba a ser feísima. No sé por qué, de pronto mi cerebro va a decir, es la gratis, la puedes conseguir. Si juegas mucho el evento, no va a ser gran cosa. Nada que ver, nada que ver. Muy bonita. ¿Cuánto vale? 880. No tengo, es que no me alcanza, joder. Pero es muy bonita, ¿eh? Wow. Es que yo creo que me gusta mucho por el tema del fondo, ¿sabes? O sea, de por sí la personaje es muy bonita. ¿A quién miento, vale? ¿A quién engaño? Pero la noche con las estrellas, así como de color azulito y la ciudad de fondo iluminada, ¿sabes? A mí me enamora esto. A mí me enamora esto. Muy bonita la ilustración de esta carta, ¿eh? Con la skin. Ahora, la siguiente es... Bueno, primero Aquila y luego ya la portada de Banner, ¿sabes? A ver. Ah, bueno, que esta tiene dos. Ojo, cuidado. Muy bonita. Muy bonita. Tiene unos hojazos verdes maravillosos. No le puede hacer competencia a la de ahorita. Voy a ser muy sincero. No le puede hacer competencia. Por más que tenga ese par de ojos tan maravillosos, no le puede hacer competencia. ¿Y esta? Esta un poquito, sí. Pero vamos a lo mismo. Soy más Team Noche, podríamos decirlo, ¿vale? Team Noche. Entonces, claro. Esto es muy de día para mi gusto. Así que no está fea porque está bonita. Pero me gusta más la otra, ¿eh? Y por último, esta señorita de por aquí, a ver. Oh, ¿estará aquí? Claro, claro. Espera, ¿me quieres quitar el texto, por favor? ¿Me quieres quitar el texto? ¿En serio? ¿Qué me quitas el texto? Gracias. Claro, esta ya la había visto. Y no sabía que era este personaje. Porque sí que es verdad que en la tienda apenas entré al juego. Me aparece un banner. En donde aparece la skin de verano de una chica que ya tengo. Una SR que es tremenda. Igualmente ahorita se las voy a mostrar para que sepan quién es. Y al lado de ella estaba esta. Y la he mirado y también he dicho, madre del amor hermoso esta skin. ¿Quién sabe para qué personaje será? Porque no la conozco y no la tengo. Pero claro. ¿Cuánto me cuesta? 1180. A ver. Si esta fuera con el cielo nocturno. Igualmente así tal cual como esta. Pero de noche sería perfecta. Por el momento no es lo suficientemente perfecta. Pero eso no quiere decir que no esté preciosa. Ya os digo. Si nos vamos a shock y nos vamos a skins. Esta es a la que yo me refiero. Claro. Es que yo entro al juego y lo primero que me ponen es esto. Y yo tengo a la persona el problema. No tengo las gemas. Y he dicho. Voy a revisar un poquillo las skins. Porque tienen muy buena pinta. Y la segunda es esta. ¿Sabes? Y no sabía que era la personaje nueva. Entonces. Muy bonita realmente. Claro. Esta ya también. Claro. Esta ya también la había visto. No me acordaba. Buah. Pues son muy bonitas. La que menos me gusta yo creo que es esta. ¿Vale? Igualmente. No está fea. Porque no está fea. Pero. Buah. Están tremendas las skins. Esta también. Y mira que esta se supone que era antigua. Pero. Esta está. Trememunda. Así que. Bastante contento. Muy feliz. Y que es verdad que no me las voy a colocar en la pantalla de inicio. Porque tengo a la hermosa monjita. Obviamente. Así que lo voy a dejar por acá. Espero. Pues les haya gustado. Igualmente. Si alguien va a sumoniar de corazón. Les ha dado muchísima. Muchísima suerte. Igual recordar que. Pues se pueden conseguir tickets jugando al evento. Y todo esto. Así que tampoco hay ningún problema. Y eso. Espero que también les vaya bastante bien. Si van a sumoniar. Así que nada. Un saludito para todos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.